Hola, buenas noches. ¿Me escuchan allí? ¿Me escuchan todos? ¿Se escucha? Hola. ¿Casi no? Hola, buenas noches. Muchas gracias por asistir a esta presentación organizada por Oracle y el grupo de usuarios Java en Colombia. No sé si sea muy tarde, no sé si el frío está muy fuerte, pero les agradezco por estar acá. Mi nombre es Alexis López, yo trabajo como consultor para un partner de Oracle, un partner especializado. Aquí en la pantalla pueden apreciar mis datos de contacto para lo que necesiten. Igualmente están los datos de contacto del grupo de usuarios de Java en Colombia. Alguien, levante la mano por favor, quienes hayan escuchado acerca del grupo de usuarios Java en Colombia o al menos que sepan que existe. Dos, tres, bueno. Como les decía, mi nombre es Alexis. Ah, claro, qué pena. Están los datos nuevamente, sí. En esta presentación vamos a tocar a manera introductoria las mejoras que presenta el lenguaje Java en su versión séptima. Una versión que ya lleva casi un año de lanzada. La versión se lanzó en julio del año pasado. Ya casi cumplió un año. Y vamos a ver cómo se ha ido adoptando poco a poco. La idea es que una vez terminada la presentación, ustedes salgan con una idea de cómo poder comenzar a adoptar la nueva versión en sus nuevos proyectos o incluso pensar en comenzar a migrar a algunos otros proyectos. Bueno, como les decía, mi nombre es Alexis López. Yo soy ingeniero de sistemas. Tengo unas certificaciones en Java. La Programmer, la Mobile Development y la Web Component Development. He sido conferencista de Java One el año pasado y ahora estoy aquí para presentarles a manera introductoria las nuevas mejoras que trae el lenguaje en su séptima versión. Estos van a ser los temas que vamos a tratar. En primera instancia vamos a mostrar como el grupo de usuarios Java, para los que no lo conocen, que es la mayoría, por qué nace, quiénes pueden pertenecer al grupo de usuarios, por qué es bueno tener un grupo de usuarios. Luego vamos a empezar a hablar de las mejoras que trae la versión, la séptima versión de Java. En especial vamos a tocar dos temas. Lo que se conoce como Project Coin, que es el JSR334, esas son mejoras que trae el lenguaje para el día a día de los desarrolladores o programadores. Vamos a ver también el nuevo API que existe para manejar operaciones de entrada y salida, que es el que se conoce como Neo.2. Y al final de la presentación vamos a hablar acerca de las formas para ir adoptando la nueva versión en sus proyectos. Bueno, como les mencionaba, el grupo de usuarios Java existe, han existido varios. El grupo de usuarios Java nace precisamente porque no se han logrado consolidar las otras iniciativas que existían. existieron iniciativas por separado en Armenia, en Medellín, en otras ciudades del país, pero no lograron consolidarse. Con el grupo de usuarios que tenemos hoy en día, Colombia Hooks se llama, llevamos ya prácticamente dos años, llevamos dos años en los cuales, aunque las reuniones no son tan periódicas, aunque las reuniones no son tan periódicas como lo esperábamos, sí movemos mucho el tema de las listas de correo, intercambiamos temas por medio del correo. ¿Por qué nace el grupo de usuarios? Precisamente por eso. Porque las otras iniciativas no se lograron consolidar. Porque cada vez existen más profesionales y simpatizantes de la tecnología Java y requieren unos espacios en los cuales puedan intercomunicarse y compartir experiencias y conocimientos. Entre los objetivos principales del grupo está proporcionar el espacio en el cual todos los simpatizantes y programadores que lo deseen podamos interactuar y compartir nuestros conocimientos. También podernos integrar con otros grupos de usuarios que existen. Todos saben que hay muchas tecnologías y no solamente una tecnología es la que prevalece. Todas las tecnologías tienen que interrelacionarse entre sí y por lo tanto una integración entre grupos de usuarios de diferentes tecnologías es muy beneficioso para ambos. Para todos. Obviamente promover y difundir la tecnología Java en eventos como este o en las charlas que realizamos. La semana pasada se realizó unas conferencias en las oficinas de Globant. El 23 precisamente donde se tocaron temas de Java, de integración continua, de desarrollo enfocado en pruebas. Y tuvo muy buena asistencia y todos pueden participar de estas conferencias. Son gratuitas. Y como les decía, esperamos poderlas realizar más seguidamente. En este momento tenemos usuarios aquí en Bogotá, donde está la mayoría. En Cali también tenemos y en Medellín. Bueno, como les decía también, ¿quiénes pueden participar? Cualquiera de nosotros puede participar. No es una responsabilidad. Cada uno participa como puede con su tiempo. Se mueve mucho el correo, muchas preguntas se hacen sobre correo y se responden. Quienes tienen la respuesta de los miembros las respondemos, nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, mientras más personas estemos involucrados en el grupo de usuarios, pues muchas más experiencias y conocimientos podremos compartir. Digamos que es una relación gana-gana para todos. No tiene costo, la responsabilidad en tiempo tampoco es mucha. Entonces, los invito a que ingresen a la página, revisen los objetivos, las estrategias que tenemos y si es de su agrado, esperamos que se unan al grupo. Aquí están otra vez los datos del grupo. La página oficial es esta de acá. Del grupo de usuarios. Y esta página de abajo es el proyecto que existe. Oracle tiene una parte donde se crean todos los proyectos. Entonces, aquí está creado el proyecto del grupo de usuarios en esa plataforma. Allí es donde tendrían que inscribirse como miembros y las listas de correos. Tenemos aquí campuseros de Medellín, supongo, o de Antioquia, varios. ¿De Bogotá la mayoría será? ¿De Cali? Eso. En todas estas ciudades tenemos usuarios actualmente. Y la idea es poder reforzar más para tener como hacer reuniones más periódicas, con nuevos temas y diversos temas, que salgamos ganando todos. Listo. Entrando ya en el tema de esta charla, creo que todos conocen ya a Java 7. ¿Cierto o me equivoco? Perdón. A la tecnología Java. Todos los conocemos en algún momento, de nuestros estudios, o porque aparecían los celulares, o algo. Todos tenemos noción de Java. Resulta que cuando Java pertenecía a Sun Microsystems, existía un estándar de cada dos años, se lanzaba una versión del lenguaje. Así estuvo ya 1.3, la 1.4. Llegamos al 5, que fue un cambio muy grande, que tuvo mucho impacto para los desarrolladores, porque traía muy buenas características. Luego llegamos a la versión 6, eso fue en el año 2006, que aunque no tuvo el mismo impacto, que tenía la versión 5, o que tuvo la versión 5, igual se continuaba con el ritual de cada dos años, tener un lanzamiento. Sin embargo, a partir de esa versión, empezaron a salir problemas de licencias, económicos, etcétera, que empezaron a retardar, y a retrasar, la evolución de Java. Tanto que estábamos en el año 2010, y todavía no teníamos una nueva versión. Mientras que lenguajes, como .NET, ya habían sacado dos versiones más. Entonces Java estaba perdiendo un poco de terreno. Luego llegó la era Oracle, y se replanteó, se replanteó como la estrategia que se tenía, para intentar nuevamente, volver al ritual de cada dos años, tener un lanzamiento nuevo. Tal es así, que entonces, el año pasado, en el 2011, tuvimos el lanzamiento de Java 7, en julio, como les había mencionado, ya casi cumple un año, que incluye, características, digamos, las más importantes, son las que les presento aquí. Project Coin. Estas, digamos que son, cambios, que tiene el lenguaje, en la forma en que nosotros, los desarrolladores, lo escribimos, que nos van a facilitar, la vida, en el trabajo, y vamos a escribir, un poco menos de código. luego viene Neo.2, se reescribió totalmente, el API, para las operaciones, de entrada y salida. Anteriormente, se usaba Java.io, ahora, a partir de Java 7, podemos usar Java.neo, y allí vamos a encontrar, muchas clases, e interfaces, que nos van a hacer, la vida más fácil, a la hora, de encontrar archivos, abrir flujos, de escritura, de lectura, y el manejo de, el manejo de recursos. También se tiene, este JSR, que se llama, Invoke Dynamic. Este tiene que ver, con que se desea, que la máquina virtual de Java, sea políglota. Se desea que, no solamente sea Java, el lenguaje, que corra sobre la máquina virtual. Actualmente, ya existen, JROBI, JITON, y GRUBI, como lenguajes, que corren, sobre la máquina virtual de Java. Pero, digamos que, como no es, no es una máquina virtual, que ha estado optimizada, para esos lenguajes, los tiempos, eran muy lentos. Entonces, por eso, surge este JSR, para que, lenguajes dinámicos, como estos, puedan ejecutarse, de una manera, muy parecida, en cuestión de rendimiento, a como lo hace Java. Sin embargo, esto no quiere decir, Java 7, solamente tenga, esas, esas mejoras. tienen muchas más mejoras, sino que, no alcanzamos a verlas todas, en esta presentación. Pero incluye mejoras, como por ejemplo, en internacionalización, se incluye ya, soporte para Unicode 6. En la parte de, Java 2D, se incluyen renderizados, para escritorios, X11, así como soporte, para unas, unas fuentes, de Linux, de Linux. Se incluye, un nuevo framework, que es para el manejo, de la concurrencia, para que, optimice, la forma en que, usamos los hilos, y la concurrencia, en servidores, o en máquinas, que tienen, procesadores, multicore. La máquina virtual, como les mencionaba, tuvo un cambio, para que lenguajes dinámicos, puedan ejecutarse, en un, en un mejor rendimiento, que como estaba antes, y además, se adiciona, un nuevo recolector, de basura, llamado el Garbage First, que está optimizado, para, recoger la basura, en servidores también, de multiprocesador, y que manejan, gran memoria. A partir del update 2, de Java 7, se incluyó, JavaFX. ¿Alguien ha escuchado, JavaFX antes? Listo. Para los que no, JavaFX, es la evolución, de Java, hacia una plataforma, de cliente enriquecido. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener, nuevos componentes, que se van a comportar, de una mejor manera, gráficamente, y vamos a poder, crear aplicaciones, mucho más llamativas, para los usuarios. Es más, se dice, se rumora, que puede ser, el sucesor de Swing, en unos años. Ya está incluido, en el estándar, y entonces, ya lo podemos usar, desde un API especial, que hay para, para los desarrolladores. Como cuña publicitaria, aprovecho para invitarlos, mañana a las 4 pm, a un taller, práctico, que hay sobre, JavaFX, va a estar a cargo, Ángela Caicedo, una evangelista, Java, que lleva 11 años, siendo evangelista, y, va a estar aquí, haciendo un taller, práctico con ustedes, a las 4 pm, el día de mañana. También, existen, unas mejoras, en JDBC, de hecho, es el JDBC 4.1, digamos que, no es, no ha sido muy grande, el cambio en JDBC, más que, la edición, y la modificación, de unas clases, para que puedan ser usadas, en lo que vamos a ver ahora, en Project Coin, que se llama, Try con recursos. Se modifican unas clases, para que estas clases, se cierren automáticamente, no como antes, que nos tocaba, cuando abríamos, un Result Set, o una conexión, a la base de datos, que nos tocaba cerrarlo, y si nos olvidaba, entonces íbamos a tener un problema, ahora existe la posibilidad, de que ellas se cierran, automáticamente, una vez se termina, el bloque Try. En un segundo, vemos más acerca de eso. Otra adición importante, en la L estándar, es la adición, de lo que es, Java XML. Este API, ya existía, pero existía, para la parte empresarial, de Java. Es todo lo que es, el API para el manejo, de archivos XML, el API para manejo, de servicios web, XML, ahora ya viene, como parte, de la especificación, y lo podemos usar, desde nuestras aplicaciones, ya sean de escritorio, o web, obviamente. En Swing, también hay unos cambios, se adicionan, sobre todo, hay un nuevo Look and Feel, que ya hace parte, del estándar, se llama el Nimbos, es un look and Feel, muy bonito, tiene una nueva clase, que nos va a permitir, capas, sobre las ventanas, capas, como por ejemplo, en Flash, que hay capas, y uno puede hacer pasar algo, también va a tener, vamos a poder tener, ventanas, transparentes, translúcidas, y no tienen que ser rectangulares, pueden ser, de cualquier forma, esos serían los cambios, para la mayoría de cambios, pueden visitar, este link, que hay aquí abajo, allí se nombran, todos los cambios importantes, que tiene la nueva versión, esta presentación, va a estar disponible, en mi blog, también para que la descarguen, y puedan acceder, a todos estos enlaces, bueno, entrando en materia, les mencionaba, Project Coin, precisamente Coin, porque entre pequeños, y pequeños cambios, se logró un cambio, que se siente, cuando uno se, se pone a desarrollar, se sienten los cambios, estos cambios son, podemos usar ahora, strings, en estructuras switch, todos los que hemos programado, con Java, alguna vez hemos querido, que eso sucediera, porque si no, íbamos a tener muchos, if, else, hay un pequeño cambio, en los literales, que nos permite, que podamos visualizar, la información, de una manera, más ordenada, vamos a poder usar, literales binarios, vamos a poder también, agrupar excepciones, ya no vamos a tener, que tener, un catch, para cada excepción, sino que vamos a poder, a poder tener un catch, con cuatro, o cinco excepciones, siempre y cuando, obviamente, el desarrollador, entienda que, si todas las excepciones, hacen lo mismo, si ustedes van a hacer lo mismo, con cada excepción, es bueno, y sería muy fácil, agruparlos con, con esta nueva opción, existe un nuevo operador, ahora, que se llama, el operador diamante, que nos va a permitir, facilitar, también, el entendimiento, de los generics, a la hora de programar, generics, fue una solución, muy buena, en su momento, para evitar, tantos errores, en tiempo de ejecución, nosotros podíamos, decir, esta lista, va a contener strings, y si en algún momento, a la lista, le queríamos, adicionar un entero, o un double, el compilador, no se iba a avisar, pero, cuando, vamos a agrupar, y necesitamos, que sea, un map, que tenga otro map, y dentro de ese map, otro map, y una lista, y todos esos, tienen generics, entonces, al lado derecho, se nos va a perder, un poco, la capacidad, de entender el código, porque se va a volver, bastante, difícil de leer, ahora vamos a ver, un ejemplo, al respecto, y otra, de las mejoras, muy buenas, en este, en este Project Coin, es el try, con recursos propios, ahora vamos a poder tener, todos los recursos, que vamos a usar, dentro del try, los vamos a poder, definir el encabezado, del try, y una vez, el bloque try, termine, esos recursos, que están allí definidos, se van a cerrar, automáticamente, esto es lo que les mencionaba, respecto a, strings, dentro de switch, ahora vamos a poder, tenemos una variable string, la vamos a colocar, dentro del switch, y cada case, nos va a hacer referencia, a un posible valor, que tenga la cadena, esto antes no era posible, como les mencionaba, pero desde ahora, desde la versión 7, ya vamos a poderlo hacer, apenas terminemos, Project Coin, vamos a, de compilar, unas clases, a manera, educativa, para que veamos, debajo de escenas, que está pasando, si en realidad, es que estamos usando, strings dentro de switch, o que es lo que está sucediendo, este es el cambio, que les mencionaba, en los literales, ahora vamos a poder usar, guión de piso, dentro de los literales, para poder entender, de una mejor manera, que es lo que estamos escribiendo, digamos que, a simple vista, no parece el gran cambio, pero cuando, estamos manejando números, o por ejemplo, este valor de aquí, que es un, un literal binario, miren que se hace, mucho más fácil, y legible, poderlo separar, por cada cuatro bits, igualmente, cuando estamos manejando, literales de, de coma flotante, también podemos separarlos, y va a ser mucho más fácil, de leer, el multicatch, como les había mencionado, este código que tenemos, acá a la izquierda, es código que teníamos, en el JDK6, miren que, para cada, excepción, teníamos que definir, un catch, este captura, el uexception, este, el SQL exception, pero en Java 7, vamos a poder tener, un solo catch, para todas las excepciones, que queramos, lo único que tenemos que hacer, es, dividirlo, con un pipe, con un pipe, en cuanto al operador diamante, aquí van a entender, que es lo que, quería decirles en un comienzo, tenemos un map, con java string, y valor string, porque queremos agrupar, no sé, regiones, y ciudad, pero luego queremos, que además, de la ciudad, también agrupemos, y tengamos en memoria, la cantidad de habitantes, de la ciudad, pero también queremos, volver a agrupar, por alguna razón, y por otra razón, entonces miren que, del igual para acá, se hace, bastante difícil, la lectura, y es más, parecía, pareciera que fuera, código redundante, porque yo ya estoy diciendo, ah, es que es un map, un map así, para que necesito, volver a, escribirlo, el operador diamante, lo que permite, es hacer eso, que después del igual, ya no tengamos, que volver a escribir, de que se compone, cada uno, de los map, o listas, que tengamos al lado izquierdo, por eso, lo podríamos escribir, de esta manera, miren que ya, no necesita, sino, el operador diamante, y el compilador, ya sabe, que, estamos hablando, de lo mismo, que está al lado izquierdo, el try, con recursos propios, esto es de lo que, les estaba hablando, en un comienzo, es el mismo try, que ya, estamos acostumbrados, a usar, listo, tiene un try, abre sus llaves, ahí está el bloque, luego el catch, y el finally, esa estructura, no se modifica, lo que sí, se le adiciona, es que después del try, podemos colocar, unos paréntesis, y dentro de esos paréntesis, vamos a poder definir, todos los recursos, que vamos a usar, dentro del bloque try, recursos como cuáles, bueno, si necesito, un flujo, a un archivo, si necesito, un flujo, hacia la base de datos, un result set, o la misma conexión, de la base de datos, las voy a poder definir allí, inicializarlos allí, y una vez, salgamos del bloque, del try catch, esos recursos, van a cerrarse, automáticamente, eso por qué, porque existe, una nueva interfaz, llamada, Auro Crossable, esa interfaz, la implementan, todos los flujos, y todas las conexiones, a base de datos, para que, puedan ser usadas, dentro de este try, y además, está, para nuestro uso, por si nosotros, queremos crear, una estructura, que también, se cierra automáticamente, dentro de un try catch, la podamos implementar, y lo único, que tenemos que hacer, es sobre escribir, el método close, y automáticamente, el bloque try, lo invocará, una vez termine, su ejecución, aquí tenemos un ejemplo, al lado izquierdo, nuevamente, tenemos como sería el código, en la versión del JDK6, fíjense que, si lo hiciéramos bien, tenemos un try, por decirlo mayor, y adentro un try, en donde se van a comenzar, a definir los recursos, que vamos a usar, una vez terminemos, el try interno, pase lo que pase, vamos a querer, que esos recursos, se cierren, y ya luego, podemos salir del try, del try mayor, en Java 7, nosotros, dentro del try, vamos a poder definir, dentro de unos paréntesis, vamos a poder definir, todos los recursos, que implementen, la interfaz, AuroCloseAble, usarlos, dentro del bloque try, y una vez, terminemos aquí, automáticamente, se van a cerrar, esto nos va a evitar, dolores de cabeza, cuando se nos queden, abiertas conexiones, archivos, o a base de datos, bueno, para este punto, vamos a hacer, lo que les había mencionado, yo tengo acá, un proyecto, que ya estaba trabajando, en este proyecto, vamos a ver, parte del código, que nos muestra, Project Coin, lo vamos a compilar, y luego esa clase, la vamos a llevar, a un decompilador, para ver, por debajo de escena, que es lo que está haciendo, el compilador, de esa manera, vamos a entender un poco, de que trata, de que tratan, estos cambios, listo, esta es una clase, común y corriente, eso sí, les recomiendo, lo siguiente, por defecto, Java 7, no es el compilador, por defecto, listo, entonces, con un clic derecho, en el proyecto, propiedades, en las librerías, vamos a poder, seleccionar, perdón, cuál es el JDK, que deseamos, aquí ya estaba en el 7, porque yo ya lo había puesto, pero cuando ustedes, creen sus proyectos, no va a estar en el 7, por defecto, y una vez, escojamos la plataforma, Java usar, vamos a las fuentes, y le decimos, quiero compilar todo, con el JDK 7, ¿listo? para que lo tengan en cuenta, ok, entonces, este primer método, es un método, que nos va a mostrar, el operador diamante, miren que NetBeans, y pues, seguramente, los otros, las otras herramientas, de desarrollo, ya incluyen, ciertas funcionalidades, que les ayudan a ustedes, a cambiar, y a usar las mejoras, que provee, la nueva versión, por ejemplo aquí, yo tengo, yo tengo lo que les estaba mostrando ahora, un map, dentro de maps, y con generics, y al otro lado, lo mismo, yo quiero que eso, use el operador diamante, NetBeans, me da la opción, de que use el operador diamante, y me cambia, todo lo que está a la derecha, ¿listo? es una funcionalidad buena, y como les decía, me imagino que, las demás herramientas, de desarrollo, también la traen, otra de las funcionalidades, que trae Project Coin, yo antes tenía que hacer esto, un if, un else, un if, un else, cuando el valor, que necesito comparar, sea una cadena, y eso puede hacer, en ocasiones, eso puede crecer mucho, ahora vamos a poderla usar, dentro de un switch, NetBeans, también nos permite, convertir, lo que tenemos, en if, else, que se esté comparando, con equals, a una estructura switch, también le damos aquí, clic derecho, convertir, a switch, y miren que, pues él, lo convertirá, y ahora más adelante, vamos a ver, en qué se traduce eso, en código Java, otro de los ejemplos, que trae Project Coin, eran los literales, como les decía, ya podemos, ya podemos definir, directamente, un valor binario, binario, 1,0, pues eso es 2, en enteros, miren este valor, por ejemplo, aquí, a primera vista, no sabemos qué valor es, pero ya dividido, pues ya nos queda, un poco más claro, lo mismo, con una cadena binaria, miren que aquí, pues es más difícil leerlo, cambio acá, ya nos queda también, más fácil de entender, y también sirve para, valores o literales, de coma flotante, listo, entonces, lo que voy a hacer es, vamos a compilar esta clase, vamos a compilar a todo, y vamos a tomar esa clase, y la vamos a decompilar, para ver, qué código fue el que se generó, eso yo lo tengo por acá, en los proyectos, clase, es, con, JavaMe, coin, esta es nuestra clase, recién compilada, compilada con Java 7, como les mostré, y me la llevo, a este compilador, que previamente, ya le he hecho, un archivo, por lotes, que lo decompila, que él comienza a compilar, y me deja, el punto Java, con el código que se, generó, entonces, miren el operador diamante, el operador diamante, en realidad, no es nada, diferente a lo que, estamos acostumbrados, por qué, porque generics, es algo que se introdujo, al lenguaje, para ser usado, en tiempo de compilación, listo, para que el compilador, nos avisara, cuando íbamos a, cometer un posible error, en tiempo de ejecución, cuando íbamos, a guardar, un objeto, que no debe ir, en un listado, o en un map, etcétera, entonces, en realidad, el operador, diamante, en código Java, compilado, no es diferente, a lo que ya conocemos, vamos a ver, qué pasa, con los strings, dentro del switch, miremos acá, un momentico, cómo era, miren, switch, y por cada case, un valor, de la cadena, ahora, vamos a ver, que en realidad, él no es que use strings, en realidad, usa el hash code, de la cadena, que es un entero, y ese, es el que va, a empezar a comparar, en cada case, el compilador, automáticamente, genera el hash code, y hace un case, por cada, por cada uno, de los valores, es decir, este hash code, corresponde, a esta cadena, ok, pero tengan en cuenta, que el código hash code, no es único, recuerden, que un código hash code, se puede repetir, por eso, coloqué, al final, estos dos valores, que no son números, sino que son cadenas, que tienen, el mismo hash code, eso, para que veamos, como lo maneja, el compilador, miren, es el mismo hash code, y dentro de su case, vuelve, y hace la comparación, para que él pueda saber, cuál de las dos cadenas, es la que en realidad, está usando, listo, una vez hace este switch, si ven que él va guardando, en una variable, un valor, una vez hace ese switch, hace otro switch, en donde ya comienza, a ver, que valor, es el que se obtuvo, del anterior switch, y cuando es cero, se sabe que, estábamos, en el case uno, cuando es uno, dos, tres, y así, etcétera, entonces, si ustedes pueden apreciar, aunque es, aunque es una muy buena, mejora, y así deseada, debe ser usada, con cautela, porque al usarle, un switch, que tenga strings, en realidad, estamos usando, dos switch, en código compilado, listo, entonces, cuando eso, cuando son cadenas, y comparaciones de cadenas, de 100, 200, valores, tal vez eso pueda, impactar un poco, el rendimiento, el último ejemplo, que es el de los literales, podemos apreciar lo siguiente, en realidad, no existe, un literal binario, es lo que hace, el compilador lo que hace, es convertir el valor binario, que nosotros dijimos, recuerden, dijimos acá, valor binario, uno cero, lo convirtió, a su representativo, en enteros, y todas las demás, les quitó, los separadores, todo esto, no es porque, nos quieran engañar, ni nada por el estilo, sino que, tiene que existir, compatibilidad, con código compilado, en versiones anteriores, que puedan ejecutarse, sobre la misma, sobre el mismo, la misma máquina virtual, en su versión séptima, listo, con esto, terminamos, donde está, acá, les quería mostrar eso, porque muchas veces, uno comienza a usar, las nuevas, las nuevas, que traen los lenguajes, y en realidad, no se da cuenta, de qué es lo que está sucediendo, por debajo, y puede llegar a cometer errores, como el que vimos, que puede pasar, usando, un switch, de strings, muy largo, eso, nos puede impactar, bastante el rendimiento, ahora vamos con el tema, que se refiere, al nuevo API, para las operaciones, de entrada y salida, que ofrece la nueva versión, como les decía, este API, se escribió completamente, no es que Java, IO, vaya a desaparecer, porque tiene que estar allí, para compatibilidad, hacia atrás, pero se recomienda, que de ahora en adelante, podamos usar, estas nuevas clases, interfaces, y enumeraciones, en nuestros códigos, que nos van a facilitar, todo lo que es acceso, a operaciones, de entrada y salida, que tenemos acá, tenemos, las clases más importantes, son las que les estoy mostrando, en la pantalla, esta es una clase, y esta es una interfase, esta clase, lo que nos va a hacer, es devolvernos, objetos de la interfase, que tenemos acá, para que lo entiendan, y hagamos una analogía, el path, es lo que veíamos, en Java 6, como un file, que uno creaba, un Java IO file, y colocaba allí, el nombre de un archivo, ahora ya no vamos a usar, Java IO file, sino que vamos a usar, Java Neo, file path, esa es, la base, de todas las operaciones, de entrada y salida, para este API, de Neo.2, una vez tengamos nosotros, nuestro archivo, o nuestro directorio, o lo que sea, representado, en un objeto path, vamos a poder empezar, a usar todos los métodos, y características nuevas, también, existen estas clases, que es, file systems, y file store, para que lo entiendan, un poco, file systems, es todo el conjunto, de archivos, listo, uno en una máquina, puede tener, tres discos duros, puede tener, tres discos duros, y la memoria, todo eso, hace parte, de un file system, están todos los archivos, el file store, ese si es, cada uno, de los componentes, donde se guardan, los archivos, es decir, un disco duro, es un file store, el otro disco duro, también, la memoria, es un file store, ya sea CD, USB, todo, se empieza a manejar, con file store, luego viene, la clase, que es la mamá, de las clases, esta, ya va, Neo file files, esta tal vez, es la clase, que más vayan a usar, porque es donde se usa, donde están, todos los métodos, para copiar, están todos los métodos, para mover archivos, carpetas, están los métodos, para eliminar archivos, acceder a archivos, abrir flujos, hacia sus archivos, y por último, les quería hablar, acerca de, cómo pueden ustedes, empezar a usar, dentro de, sus aplicaciones, actualmente, algunas de las características, que ya tiene, la nueva versión, por ejemplo, ustedes tienen, operaciones con archivos, entonces, seguramente, usan, java.io, existe un método, de la clase, file, que se llama, to path, que está aquí, que lo que hace, es convertir, ese objeto file, o convertirlo, retornar, un objeto path, uno de los nuevos objetos, que está, en el API Neo.2, una vez, como les decía, una vez tenemos ese objeto, podemos empezar a usar, todos los métodos, que nos presenta, la nueva versión, al revés, también puede ser, de un path, que es este de acá, yo puedo obtener, un objeto file, listo, estas son las maneras, este ejemplo, nos muestra, las maneras, en las cuales, podemos obtener, un objeto de tipo path, hay dos maneras, o bueno, aquí hay tres, pero, hay dos diferencias, grandes, la primera es, una es usando, todo el sistema de archivos, al sistema de archivos, yo le digo, deme el sistema de archivos, por defecto, y búsqueme, esta ruta, listo, obviamente, si estamos, en un sistema Windows, aquí tendremos, que usar, C dos puntos, o D dos puntos, como sea, este sería, para un sistema, Linux, no que son solares, la otra forma, es usar, la clase, por de, la clase, que les digo, que no hace, sino devolver, objetos pad, esta clase, tiene, un método, que está sobre escrito, el método get, me recibe, varios strings, que me forman, toda la ruta, hacia un archivo, es decir, yo le puedo decir, la raíz, un directorio, de la raíz, y el archivo, así como está acá, la raíz, un directorio, de la raíz, y el archivo, y él, me va a formar, un objeto pad, con todas esas cadenas, que yo le vaya pasando, no tienen que ser tres, pueden ser muchas, la otra forma, es, el mismo método get, pasarle, un objeto URI, con toda la ruta, hacia el archivo, que queremos, obtener en un pad, es muy importante, que ustedes sepan, cómo obtener el pad, porque sin este, no van a poder usar, ninguno de los métodos, que trae el nuevo API, el nuevo API, solamente usa, pad, listo, este es un ejemplo, de algunos métodos, que trae el objeto pad, como por ejemplo, nos muestra una cadena, de su objeto, nos muestra el nombre, nos muestra si, se creó de una forma, absoluta o relativa, absoluta, cuando pasamos, toda la cadena, es decir, paso, c2 puntos, mis archivos, archivo.txt, relativa, cuando solamente, paso entre comillas, el nombre del archivo, y se entiende, que el archivo existe, en el directorio actual, también, nos permite saber, cuando es un pad, absoluto, nos permite saber, quién es el root, y quién es el padre, o el directorio padre, de donde estoy. Para este ejemplo, si usamos, los siguientes archivos, fíjense que el de arriba, está creado, de manera relativa, estoy diciendo, hay un archivo, que se llama, textfile.txt, y está, en la carpeta, de la aplicación, y entonces, el método, que hace es imprimir, el toString, imprime el mismo nombre, el getFileName, obtiene el nombre, y nos dice, que no es absoluto, en cambio, para un pad, que si se crea, con toda una ruta, él si va a entrar, a decirnos, quién es, la raíz, miren que la raíz, está acá en la ruta, y quién es el padre, el padre de hasta Neo, que es este de acá. Otro ejemplo, que tenemos, lo que tiene que ver, a los sistemas de archivos, y a los file stores, aquí está lo que les decía, un sistema de archivos, es el conjunto, de todos los archivos, pero dentro de ese, pueden haber, file stores, diferentes discos duros, o diferentes memorias USB, o SD, o lo que sea, que contenga archivos, y este ejemplo de acá, nos va a permitir, obtener, todos, los file stores, que se encuentran, dentro de mi file system, yo lo ejecuté, en mi máquina, y vamos a ver, que nos va a mostrar, los diferentes discos duros, y la memoria CD, que tengo conectada, así como cierta información, de cada uno, de esos file stores, por ejemplo, nos va a decir, o nos puede decir, cuál es el tamaño, total, cuánto se ha usado, cuánto tiene disponible, y algunos otros métodos. Como les decía, el ejemplo, lo ejecuté, sobre mi máquina, y yo tengo, dos discos duros, una memoria UCD, y un disco, de red, y precisamente, el método, me imprime, los dos discos duros, la SD, y el disco de red, y cierta información, de cada uno, de esos file stores. Fíjense, voy a volver un momento, que aquí, es fácil obtener, del file store, es fácil obtener, cuál es el espacio total, lo divido sobre, un valor, para obtener megabytes, porque eso te lo devuelven bytes, y cuál es el espacio libre, que tiene. Hay más métodos, los invito a que los revisen, y puedan hacer uso, de estas características. Entonces, como les mencionaba, esta es mi máquina, y así es, lo que obtengo, usando ese método. como les mencionaba ahora, la clase files, es tal vez la más importante, después del path. Una vez nosotros, tenemos un objeto path, vamos a poder usar, todos los métodos, que tiene esta clase, esta clase, no tiene, sino métodos estáticos. Listo, no vamos a tener que crear, un objeto de nada. Simplemente files, punto, y allí, podemos empezar a usar, todos los métodos, que, cada uno de ellos, va a recibir un objeto path, que es el que queremos, ya sea abrir, borrar, mover, copiar, etc. Entre las, entre los métodos, que tiene, están las validaciones también. Nos puede decir, ah, este path, que usted me está pasando, es un directorio, o es un archivo, o este archivo no existe, o el directorio tampoco existe. Podemos obtener, atributos, que antes no podíamos obtener, por ejemplo, podemos obtener, o que era muy difícil obtener, como por ejemplo, quién es el dueño del archivo, del directorio, qué permisos tiene, para ciertos usuarios, y, también, atributos, básicos, que tienen los archivos, en el sistema operativo. Por último, también nos va a permitir, obtener, flujos de entrada y de salida, de una manera muy fácil. Antes, no sé si lo recuerdan, pero, para abrir un flujo, teníamos que crear, file, input, stream, luego, un new file, input, stream, y si queríamos que fuera, algo de texto, entonces, otro flujo adentro, etc. Ahora existen los métodos, que nos devuelven, el flujo que queremos, directamente, hacia el archivo, que está representado, en el objeto path, que le vamos a pasar, a esos métodos. Este es un ejemplo, de cómo, de algunos métodos, que tiene la clase files. Entonces, podemos ver, el exist, el content type, este, nos dice, de qué tipo es el archivo, basado en su extensión. Nos dice, si es un directorio, si es un archivo, si se puede ejecutar, si se puede leer, si se puede escribir. Miren que todo, recibe el objeto path, que, anteriormente, ya teníamos que haber creado. Aquí, por ejemplo, ejecuté, usando este path, de acá, que es un archivo, que existe, lo ejecuté, y entonces, me dice que sí existe, me dice que es de texto, que no es un directorio, sino un archivo, que se puede, ejecutar, leer, escribir, etc. Pero lo ejecuté, con un archivo, que no existe, y vamos a tener, una excepción, de que no existe el archivo. Para evitar esa excepción, hubiéramos podido, pues antes, obviamente, verificar si existe o no, antes de llamar el método, que si está oculto. Esta excepción, la lanzó, el método está oculto. Otro ejemplo, que nos permite obtener, lo que les mencionaba, atributos de un archivo, nos permite saber, quién es el dueño, nos permite saber, cuándo fue creado, cuándo fue la última vez, que se accedió, que se modificó. Todo esto a través de, todo esto a través de unos objetos, como este, Basic File Attributes, que nos permite, obtener esos atributos, de los archivos. Esos, digamos que, no se pueden usar, directamente, en todos los sistemas operativos. Existe un método, que nos va a permitir saber, si el sistema operativo, soporta, ese tipo de atributos. Porque, por ejemplo, pues, puede que hayan atributos, en Windows, que no existan, en Unix, o en Linux. Entonces, con ese método, vamos a poder saber, si podemos, ir a buscar, esos atributos o no. cuando ejecuté, ese código, con el mismo archivo, obtuve, este resultado. El archivo no tenía nada, entonces, por eso dice, que está en tamaño cero. Y la creación, y último acceso, fue el día de hoy. También me dice, quién fue el dueño, quién es el dueño del archivo. Esa es información, que antes, era más compleja, y más complicada, de obtener, con el API de java.io. Por último, les quiero mostrar, la forma en que se obtienen, los flujos. Miren que, una vez nosotros tenemos, el path, es muy fácil, obtener el flujo de entrada. Como lo muestra, este ejemplo de acá arriba. Una vez yo tengo el path, yo le puedo decir, denme un nuevo, input stream. Simplemente le paso el path, y le paso, el tipo de lectura, que quiero hacer. este estándar, open option, es una enumeración, que tiene, por ejemplo, que quiero leer, que quiero escribir, que quiero crear, quiero crear lo nuevo, quiero borrar lo que existe. También podemos obtener, un flujo, de texto, directamente, de la misma manera, obteniendo, el objeto path, invocamos el método, y le pasamos, el char set, que queremos, que tenga el flujo. y eso, pues obviamente, nos va a devolver, un buffered reader. Al igual, que como lo hicimos, con los flujos de entrada, podemos obtener, los flujos de salida. Tienen su contraparte, con el new output stream, y el new buffered writer. Cada uno recibe un path, y reciben los, digamos que los argumentos, son los mismos, de su contraparte. De esta manera, vamos a poder acceder, rápidamente, y con menos códigos, a los archivos. Yo les quiero mostrar, otra vez en el código, les quiero mostrar, como hacíamos antes, para copiar un archivo, de un archivo a otro, y como lo podemos hacer ahora, usando las nuevas características, del lenguaje. Entonces, aquí yo tengo, un método clásico, de copia de archivo, en Java 6. Tengo un objeto file, y necesito unos flujos, de archivo, y este va a ser, donde va a quedar, el nuevo archivo, y voy a empezar, a leer los bytes, y a copiarlos, al flujo de salida. Y tengo acá, toda la estructura, para cerrar los flujos, que no se me queden abiertos, y toda la captura, de excepciones. Lo que vamos a hacer es, vamos a reescribir esto, en Java 7, para que veamos, que si son menos líneas de código, las que tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacer acá, vamos a crear, el método otra vez, static void, el nuevo, método, también recibe, el objeto path, como les dije, esta es la base, para todo, todo lo que sea, Java.new, vamos a necesitar, que tengamos, el objeto path, y empezamos a sobreescribir, entonces, file, ya no necesitamos un file, ahora vamos a obtener, es un path, ah, venga, este recibe, es un string, miremos acá, este recibe, es un string, entonces, acá recibamos el string, y luego obtenemos, el path, entonces, acá, creamos, el path, como les dije, hay varias formas de crearlo, tal vez, la más sencilla es esta, punto get, le pasamos adentro, la cadena que recibimos, luego, vamos a crear el bloque try-catch, que es donde vamos a capturar posibles excepciones, y le vamos a decir, que vamos a usar, un flujo, hacia el archivo, que vamos a crear, y que luego cierre automáticamente, entonces, con eso, podemos crear acá, un file, output stream, un file, output stream, y le pasamos, le pasas aquí, el ese, no, le pasamos, a donde queremos que quede, que acá se llama, copy.txt, copy.txt, listo, me falta algo, que dice, file not found exception, listo, acá abajo, vamos a capturar las excepciones, uy, que se me hizo, acá, aquí capturamos, no sé, la excepción, listo, entonces, fíjense, al try le dije, voy a usar un recurso, que es un flujo de archivos, y cuando salga del try, usted se encarga de cerrarlo, luego le vamos a pedir, a la clase files, que nos copie, un archivo, representado por el objeto path, a un flujo de salida, entonces le decimos, cuál es el objeto path, el que acabamos de crear acá arriba, y cuál es el flujo de salida, el que está, como un recurso propio del try, el failout, y una vez tengamos esto, si quieren escribimos aquí, por si acaso sale alguna excepción, una vez tengamos esto, hemos terminado la copia de archivos, entonces digamos que sí, es mucho menos código el que escribimos, en la mayoría de ocasiones es así, porque vamos a tener un API más robusto, con muchas más opciones, y no vamos a tener que estar haciendo, todo como a pedal, vamos a ejecutar esto, para validar de qué funciona, que me estoy arriesgando, porque qué tal que no funcione, entonces, vamos a ahorrar todo esto que no lo necesito, y vamos a dejar copiar archivo, entonces miren, copiar archivo, que recibe un string, es este método, este es código JDK6, el que teníamos, largo, lo vamos a ejecutar, no sin antes verificar, que en realidad no exista, no exista el archivo copia, eso está aquí, aquí está el archivo text file, que tiene archivo de prueba, pero no existe copy.txt, cuando yo ejecute Neo, va a entrar al main, y va a invocar este método, que es el que tenemos en código JDK6, lo ejecuto, donde está el run file, listo, terminó, y acá vemos que quedó la copia, listo, pero fueron varias líneas de código, podíamos cometer errores, dejar flujos abiertos, etcétera, y ahora vamos a probar el método, que acabamos de escribir, en Java 7, mucho menos código, tal vez un poco más legible, este método se llama nuevo método, entonces lo vamos a invocar acá, nuevo método, y también recibe un string, este no lanza nada, vamos a sobreescribir esto, que este capturé la excepción, entonces no requiere, no requiere capturarla acá, listo, verificamos nuevamente, no hay copy, no existe, en el método main, creamos el path, hacia el archivo que ya existe, que es, textfile.txt, este de aquí, y simplemente invocamos nuestro nuevo método, le damos run file, termina, y acá quedó copy, igualito, mucho más rápido, menos código, menos prominente errores, y ahora vamos a hacer lo mismo, de decompilarlo, para ver que pasó por debajo, listo, entonces, eso lo tenemos acá, Income, Java and Me, Campus Party, Neo, Neo Class, me lo llevo acá, al de compilador, que es este de compilador, ahora es este, de esta manera educativa, listo, acá tenemos el código de compilado, y vamos a ver que nuestro método, nuevo método, ¿dónde quedó? acá, en realidad, está haciendo lo que hacíamos antes, está creando, un try, otro try, y dentro de ese try, define todos los recursos, que se van a usar, y dentro del finally, va a empezar a cerrar, pase lo que pase, los recursos que se abrieron, dentro del try, mayor, pero para nosotros, eso fue transparente, escribimos menos código, y no vamos a tener que lidiar con que, se me olvidó cerrar, listo, esa es una buena característica, ok, bueno, ya para terminar, quiero hablar un poco acerca de la adopción que ha tenido Java 7, ya hay encuestas que dicen que está en un 23% de adopción, hay empresas que ya lo están usando, hay plataformas en la nube, que ya están usando Java 7, para que los usuarios puedan empezar a codificar sus aplicaciones en la nube, las herramientas de desarrollo, ya las están soportando, aquí están las tres más usadas tal vez, Eclipse, NetBeans, IntelliJ, esas son herramientas de desarrollo, que ya tienen soporte para Java 7, ya ofrecen las características que les mostré, de convertir de, de E-Fails a Switch con strings, de convertir a operador diamante, existen guías, que les van a ayudar a ustedes, como esta de acá abajo, les va a ayudar, a poder pasar y adoptar las nuevas características que tiene la versión, ya sea para sus aplicaciones actuales, o para que empiecen un nuevo proyecto, muy importante también, es que ya existen servidores, en donde desplegar nuestras aplicaciones web, y empresariales, que también soportan Java 7, no están todos, por eso la adopción todavía, pues está baja, está en un 23%, pero la idea es que, siga creciendo, los servidores van a empezar a incorporar Java 7, para que los usuarios, desarrolladores, podamos escribir nuestro código, usando todas estas nuevas características, y estos servidores, son los que vamos a ver aquí a continuación, tenemos, ya hay, bueno, Tomcat 7, Tomcat 7, no ha sacado, como quien dice, la notificación, de que si, ya soportamos Java 7, pero ellos dicen, que soporta Java 6, en adelante, Tomcat 8, como aún no está definida, la especificación, no se sabe, si va a incorporar Java 7, o si no alcanza a incorporar Java 7, esa información, la podemos encontrar, en este enlace de acá, Glassfish, desde la versión 3.1, ya es full compatible, con Java 7, entonces, podemos empezar, a crear aplicaciones web, y aplicaciones empresariales, usando Glassfish, con todas estas nuevas características, WebLogic, la versión 2.c, que también fue lanzada, hace poco, también está certificada, para que use Java 7, de hecho, que lo use, en ambientes de producción, aquí van a encontrar la nota, en donde se encuentra relacionado, todo lo que les, acabo de mencionar, entonces, a mí me gustaría, que ustedes se fueran, con dos ideas, de esta presentación, la primera es, que existe un grupo de usuarios, al cual, estamos allí, nos podemos apoyar, entre todos, dudas, preguntas, proyectos, que promocionar, etcétera, y que la nueva versión, de Java 7, se está comenzando a adoptar, y que estamos en el momento preciso, para que comencemos a usarla, y podamos sacar, mucha ventaja, de todas estas características, no sin antes mencionar, que, vamos a, seguramente vamos a volver, al ritual de cada dos años, una nueva versión, entonces, que es bueno, que nos vayamos empezando, a untar, y a conocer, todas las nuevas características, para que, en cuatro años, no nos estemos quedando ya, con dos versiones atrás. Esa ha sido la presentación, quisiera saber, si tienen, alguna inquietud, alguna pregunta, hambre, sueño, no sé, aquí están otra vez, los datos, que empiecen a usar Java, que empiecen a usar Java, un par o, una Leyviso, yo que empiecen a usar Java,